Oración de la noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amen es un momento de reflexión, descanso y conexión espiritual. Después de un día lleno de actividades y desafíos, es esencial encontrar la paz y la tranquilidad antes de entregarse al sueño. La oración nocturna puede ser una herramienta poderosa para calmar la mente, relajar el cuerpo y preparar el espíritu para un sueño reparador. A continuación, te presentamos una oración que, en solo 5 minutos, te ayudará a dormir profundamente. Oración de la noche, querido Dios, al llegar el final de este día, me acerco a ti con un corazón agradecido. Gracias por todas las bendiciones recibidas, por las lecciones aprendidas y por la fortaleza para superar cada reto. Te pido que me concedas tu paz y tu protección mientras descanso. Envuelve mi mente con pensamientos de calma y serenidad. Libérame de las preocupaciones y ansiedades que puedan perturbar mi sueño. Ayúdame a confiar en tu amor y cuidado, sabiendo que tú estás siempre a mi lado, velando por mí. Señor, te entrego todas mis cargas y preocupaciones. Ayúdame a dejar ir todo lo que no puedo controlar y a descansar en tu promesa de que trabajas todas las cosas para bien. Renueva mi espíritu, refresca mi alma y revigora mi cuerpo mientras duermo. Te pido que llenes mi hogar con tu presencia divina. Que tus ángeles custodien cada rincón, protegiéndonos de todo mal y peligro. Que este sea un lugar de paz y descanso, donde reine tu amor y protección. Concédeme, Señor, un sueño reparador y profundo. Que al despertar, me sienta renovado y lleno de energía para enfrentar un nuevo día con gratitud y esperanza. Gracias por tu amor incondicional y por escuchar siempre mis oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración de la noche está diseñada para ser un bálsamo para el alma, permitiéndote soltar las tensiones del día y entregarte a un sueño profundo y reparador. Dedica estos minutos cada noche para conectar con lo divino y encontrar la paz interior que necesitas para descansar plenamente. La repetición constante de esta oración puede transformar tu rutina nocturna, ayudándote a establecer un hábito saludable de meditación y relajación. Recuerda que el acto de orar no solo es una petición, sino también una oportunidad para agradecer y reconocer las bendiciones en tu vida. Que encuentres la paz y el descanso que tu cuerpo y alma necesitan. Buenas noches y dulces sueños. El acto de rezar antes de dormir tiene un profundo impacto en nuestra salud mental, emocional y espiritual. La oración nocturna no solo es una manera de comunicarse con Dios, sino también un método eficaz para calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. A continuación, exploramos algunas de las razones por las que la oración nocturna puede ser beneficiosa y cómo puede integrarse en tu rutina diaria, beneficios de la oración nocturna, reducción del estrés y la ansiedad. Al finalizar el día, es común sentir el peso de nuestras preocupaciones y responsabilidades. La oración ofrece un momento para liberar esas cargas y encontrar consuelo en la fe. Expresar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su plan puede disminuir significativamente los niveles de estrés y ansiedad, preparando nuestra mente para un sueño más tranquilo. Mejora de la calidad del sueño. La paz y la tranquilidad que se obtienen a través de la oración pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño. Un corazón y una mente en paz son esenciales para conciliar un sueño profundo y reparador. La práctica regular de la oración nocturna puede ayudar a establecer un ritmo de sueño más saludable y constante. Fortalecimiento de la fe. Dedicar tiempo cada noche para la oración fortalece nuestra relación con Dios y profundiza nuestra fe. Esta conexión espiritual proporciona un sentido de propósito y seguridad, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Reflexión y gratitud. La oración es un momento de reflexión sobre el día que ha pasado, permitiéndonos reconocer y agradecer las bendiciones recibidas. Practicar la gratitud antes de dormir puede cambiar nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo positivo y mejorar nuestro bienestar emocional, como integrar la oración nocturna en tu rutina diaria. Establece un horario fijo. Intenta rezar a la misma hora cada noche para establecer una rutina. Puede ser justo antes de acostarte o después de finalizar tus tareas diarias. La consistencia es clave para convertir la oración en un hábito. Crea un espacio tranquilo. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas concentrarte sin distracciones. Puede ser en tu habitación, en un rincón especial de tu hogar, o incluso en un espacio al aire libre si el clima lo permite. Personaliza tu oración. Si bien la oración sugerida es una guía, siéntete libre de personalizarla según tus necesidades y experiencias diarias. Habla con Dios desde el corazón y expresa tus pensamientos y sentimientos sinceramente. Combina con técnicas de relajación. Puedes complementar tu oración con técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o escuchar música suave. Esto puede ayudarte a entrar en un estado de calma más profundo. Conclusión. La oración nocturna es una práctica poderosa y transformadora. No solo te ayuda a encontrar paz y descanso, sino que también fortalece tu conexión espiritual y te prepara para enfrentar cada nuevo día con renovada energía y esperanza. Al integrar la oración en tu rutina nocturna, descubrirás un camino hacia un sueño más profundo y reparador y una vida más equilibrada y centrada en la fe. Así que, cada noche, tómate esos cinco minutos para rezar. Permítete experimentar la calma, la gratitud y la protección divina mientras te preparas para dormir. Que cada oración sea un paso más hacia una vida plena y llena de bendiciones. Buenas noches y que descanses profundamente. Para finalizar nuestra oración de la noche, es importante cerrar con una petición clara y sincera, pidiendo a Dios que nos conceda un sueño reparador y renovador. Este momento es crucial porque sintetiza nuestros deseos de descanso y protección, reforzando nuestra confianza en el cuidado divino. Aquí tienes un cierre bien explicado para tu oración nocturna. Querido Dios, al llegar el final de este día, me acerco a ti con un corazón agradecido. Gracias por todas las bendiciones recibidas, por las lecciones aprendidas y por la fortaleza para superar cada reto. Te pido que me concedas tu paz y tu protección mientras descanso. Envuelve mi mente con pensamientos de calma y serenidad. Libérame de las preocupaciones y ansiedades que puedan perturbar mi sueño. Ayúdame a confiar en tu amor y cuidado, sabiendo que tú estás siempre a mi lado, velando por mí. Señor, te entrego todas mis cargas y preocupaciones. Ayúdame a dejar ir todo lo que no puedo controlar y a descansar en tu promesa de que trabajas todas las cosas para bien. Renueva mi espíritu, refresca mi alma y revigora mi cuerpo mientras duermo. Te pido que llenes mi hogar con tu presencia divina. Que tus ángeles custodien cada rincón, protegiéndonos de todo mal y peligro. Que este sea un lugar de paz y descanso, donde reine tu amor y protección. Concédeme, Señor, un sueño reparador y profundo. Que al despertar, me sienta renovado y lleno de energía para enfrentar un nuevo día con gratitud y esperanza. Gracias por tu amor incondicional y por escuchar siempre mis oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Explicación del cierre de la oración. Concédeme, Señor, un sueño reparador y profundo. Aquí pedimos específicamente a Dios que nos permita descansar profundamente. Reconocer la necesidad de un sueño reparador es crucial, ya que el descanso es fundamental para nuestra salud física y mental. Que al despertar, me sienta renovado y lleno de energía. Expresamos nuestro deseo de despertar revitalizados, con la energía necesaria para enfrentar un nuevo día. Esta petición refleja la esperanza de comenzar el día siguiente con una actitud positiva y llena de vigor. Para enfrentar un nuevo día con gratitud y esperanza, pedimos la capacidad de afrontar el nuevo día con gratitud por lo que tenemos y esperanza para lo que vendrá. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, mientras que la esperanza nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío. Gracias por tu amor incondicional y por escuchar siempre mis oraciones. Cerramos la oración con un agradecimiento sincero, reconociendo el amor constante de Dios y su disposición a escucharnos. Esta gratitud final reafirma nuestra fe y confianza en la presencia divina en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Finalizar en el nombre de Jesús es una tradición cristiana que simboliza nuestra fe en Cristo y su intercesión. La palabra amén significa así sea, y refuerza nuestro deseo de que nuestra oración sea escuchada y respondida. Este cierre bien explicado subraya nuestras peticiones de descanso, renovación, gratitud y esperanza, asegurando que nuestra oración sea completa y llena de significado. Con esta estructura, no solo buscamos un buen descanso, sino también la fortaleza espiritual para enfrentar el nuevo día con una perspectiva positiva. Amén.